Coco es una de las películas más recientes estrenadas por Disney Pixar, basada en la tradición mexicana del Día de Muertos. Y como ya nos tiene acostumbrados esta compañía, la película fue un éxito rotundo no solo en México, sino en el mundo entero, como viendo a todos sus espectadores. Y si estás viendo este video es porque seguramente ya viste esta película y te encantó. Y recordando el estreno de esta increíble película animada, hoy en Dato Curioso te mostraremos 10 secretos ocultos de la película de Coco. Y estoy seguro te darán ganas de verla nuevamente para poner más atención en estos detalles. ¿Estás listo? ¡Comencemos! 1. Diente de oro en la guitarra Casi nadie notó la relación del diente de oro en la guitarra y la dentadura de Héctor. Pues a pesar que durante los primeros minutos de la película de Coco aparece esta escena donde se muestra un diente de oro que adorna la guitarra de Miguel, muy pocos notaron que el personaje de Héctor también tenía un diente del mismo color. Si te hubieras dado cuenta de esta importante pista, quizá hubieras podido descubrir el parentesco de tatarabuelo y tataranieto que tenían Miguel y Héctor desde el principio de la película. ¡Qué bueno que no somos tan observadores! ¿Verdad? 2. Personajes de Pixar escondidos Luego de la investigación exhaustiva de la producción de Pixar sobre las tradiciones mexicanas, se dieron cuenta de que en México hay muchos puestos de piñatas y que es una tradición que estén presentes en las celebraciones mexicanas. Por lo que en Coco decidieron incluir en una escena a Woody, Buzz y Mike Wazowski en las piñatas del puesto de Santa Cecilia, el pueblito de Miguel. ¿Ya las habías notado? 3. Aparición de Nemo Seguramente no notaste que algunos personajes de la película de Nemo aparecen en esta película, pues es uno de los detalles más ocultos de Coco. En la escena donde la abuelita de Miguel acomoda una fotografía en el altar, podemos ver la figura de Nemo sobre un frasco. Solo que es muy difícil verlo, pues solo aparece un par de segundos y se camuflajea con la flor de Cempasúchil que hay en el altar. También se hacen presentes otros personajes de esta divertida película en la escena donde sale una mesa con alebrijes. ¿Los ves? Ahí están. 4. Camioneta Pizza Planet Pixar es famoso por esconder algunos detalles para sus fans y estamos seguros de que solo los verdaderos fanáticos de Disney habrán notado que la camioneta de Pixar Planet que apareció por primera vez en Toy Story ha sido usada en todas las películas, demostrando que estas películas están enlazadas entre sí y suceden en el mismo mundo. Y por supuesto, Coco no fue la excepción, ya que en el bello pueblo de Santa Cecilia también aparece en una escena, aunque claro, es tan rápido que muchos no lo notaron. El momento sucede al inicio mientras Miguel está en la ventana y la famosa camioneta pasa tocando música mexicana. ¿Qué tal? 5. El extraño código A113 En las películas de Pixar siempre aparece la extraña secuencia A113, pero lejos de ser un código oculto e iluminati, es un homenaje personal a los ilustradores de Pixar, pues este código es el número de salón de clases del Instituto de Artes de California, donde muchos de los integrantes del equipo Pixar comenzaron a estudiar ilustración, y hoy están detrás de estas increíbles animaciones de las películas de Disney y Pixar. Y claro, que Coco no podía ser la excepción, pues en una de las puertas del mundo de los muertos aparece rápidamente el icónico A113. 6. Los lugares son reales Es posible que no lo hayas notado, pero son varios los lugares reales que fueron inspiración para la película de Coco. Entre ellos está San Andrés Miscuic de la Ciudad de México, que sirvió de inspiración para el Panteón de Santa Cecilia, en donde varias de las tumbas fueron tomadas de panteones reales en Pascuaro, Michoacán. Quizá nunca hayas visitado la tumba de Pedro Infante, pero la tumba de Ernesto de la Cruz que aparece en la película, es una réplica exacta de la del cantante mexicano. Además, la iglesia de una torre de Santa Cecilia fue inspirada en la de San Juan Paricutín, y la plaza del pueblo fue inspirada en la plaza del ropero de Guanajuato, en la que existe una escultura de Jorge Negrete, muy similar a la de Ernesto de la Cruz en la película. Por último, cuando Miguel entra al mundo de los muertos, claramente se ven las pirámides de Teotihuacán, y las calles coloridas como las de Guanajuato, sin dejar por un lado la aparición de los trenes, haciendo alusión al medio de transporte utilizado en México por las fechas de 1910. 7. Personajes de la cultura mexicana Como ya dijimos, la película de Coco está inspirada en las tradiciones mexicanas. Quizá no lo notaste, pero en Coco podemos ver diversas personalidades emblemáticas de la historia de México, como Frida Kahlo, Pedro Infante y El Santo. Estos son los personajes más fáciles de apreciar, pero te diste cuenta que también aparecieron otras celebridades icónicas de la cultura mexicana, como Cantinflas, Jorge Negrete, María Félix y hasta el revolucionario Emiliano Zapata. 8. Kevin, el ave de Up ¿Recuerdan a Kevin, el pájaro gigante de Up, una aventura de altura? Pues esta aparece también en forma de alebrije en el mundo de los muertos, justo en la escena donde Miguel camina con Héctor y se divierten imitando su forma extraña de caminar. Aunque solo aparece por unos segundos, seguro que si eres observador notaste este increíble secreto. 9. El DJ de la película existe En la escena donde Miguel por fin logra entrar a la gran fiesta de Ernesto de la Cruz, se puede observar a un DJ poniendo el ambiente. Pero, ¿quién es este DJ? Bueno, se trata del DJ Camilo Lara, creador del proyecto Instituto Mexicano del Sonido, también conocido como DJ Pata Pata, y que participó en la creación del soundtrack de esta película. 10. Homenaje a Cars En la escena del almuerzo de Dante, aparece uno de los personajes más queridos de la película Cars, me refiero al Rayo McQueen. Durante la alocada persecución de Dante por su hueso, pasan por el medio del pueblo donde se encuentra un niñito comiendo un gigante elote, que por cierto es uno de los antojitos mexicanos más populares. Pero bueno, en sus tenis de este pequeño podemos ver que nos recuerdan a la película de Cars, además que tienen el número 95, el número que tiene marcado el Rayo McQueen. Interesante, ¿no? No olvides pasar a ver nuestro video de 14 curiosidades acerca de la creación del Rey León, te dejaré un enlace en el primer comentario a este video por si gustas pasar a verlo. Espero que el video haya sido de tu agrado, si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases a ver mi demás contenido y si es de tu agrado te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones, que tengas un excelente día y hasta la próxima.